Torea el vacío No, estás haciendo la misma melodía del bandolero Deja que la melodía del bandolero Que viene, entiende Siga dentro de la formada, entiende Y nosotros, en ese vacío, entiende Me tiene la guitarra No sé si tú me entiendes Lo tiene No, no 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 Es la guitarra, no Está muy, está muy, está muy A ver esa Esa, 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 esa No, 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 la otra No, la otra Esa, esa, esa Es la verso tonto Esa, esa, esa